...gran velocidad, muy pero muy fuerte, sobre Alto Laguirre y Núñez, donde estamos trabajando aquí nosotros. Esto fue anoche, cerca de 9 y media de la noche, y miren cómo quedó el vehículo, de alta gama. Hablamos de un Audi TT, que insisto, venía a gran velocidad, e impactó violentamente contra el vehículo de esta familia, que ha terminado realmente totalmente destrozado la parte del conductor, y que a su vez chocó dos autos más. Pero claro, se van conociendo distintas novedades acerca de este choque, exactamente. Ahí van a observar, primero la velocidad en la que venía el cantante, y después el violento impacto contra el vehículo donde venía esta familia. Se ve la cámara que se manda sin mirar, y este hombre que terminó muy mal herido. Se manda sin mirar, sin mirar, absolutamente... No, es tremendo el golpe porque se manda por la esquina sin mirar. Decíamos, muy pero muy violento el impacto. Y no necesitabas, Dani, ir por esa arteria, no necesitabas ir muy rápido. Y antes había chocado una moto, Carlito, se había dejado al delivery abandonado. Es que venía escapando, esa es la realidad. Lo que dicen los vecinos, por eso la indignación y la bronca, venía dos cuadras sobre Núñez, dos cuadras para atrás, venía escapando de un choque que había embestido una moto, dejó al motocircista en la calle, tirado, y escapó. Cuando escapó venía a gran velocidad, por eso venía tan rápido. Eso dicen los vecinos que, insisto, incluso lo venían persiguiendo para que se detenga. Primero para auxiliar a la gente en la moto, y después para que dé explicaciones de lo que había hecho. Lo concreto es cuando termina escapando, a gran velocidad termina embestiendo a esta familia, que el hombre todavía está internado. Y yo decía que se van conociendo distintas novedades y noticias muy importantes acerca de este caso, Daniel. Porque, claro, el narcotest dio positivo de marihuana, el control de alcoholemia dio negativo. Lo concreto es que Caleb y dos de sus compañeros están detenidos todavía en la comisaría 12. Y hay otro que se ve claramente en el video que termina escapando. Hay otra persona que venía en este vehículo, venían cuatro y uno terminó escapando. De esta situación realmente muy, pero muy violenta, observamos cómo ha quedado el auto del cantante, ¿no? Claro, ahí vos decías que está detenido. Bueno, justamente quiero ir con Dolores Cardona. No te vayas, ¿eh? Quedate ahí que ahí vuelvo con vos para conocer más detalles de esta locura, ¿no? Pues fíjate que venía escapando y casi mata a mucha gente.